Respecto a las lesiones articulares, decir que la articulación está formada por dos o más extremos óseos recubiertos por cartílago articular, tejido que soporta la presión y el roce de un extremo con otro. El cartílago es el elemento más frágil de la articulación y cuando se deteriora se acelera el proceso degenerativo natural de la misma. El cartílago es un tejido abascular que se nutre del líquido sinovial, por lo que no cicatriza, no tiene esa posibilidad. Los extremos opuestos de los huesos están unidos por una cápsula de tejido conectivo que rodea la articulación, en cuyo interior hay una membrana que segrega el líquido sinovial, que lubrica la articulación y alimenta al cartílago. En condiciones anormales, este líquido puede incrementarse y generar dolor local. En los puntos donde la tensión articular es mayor aparecen unos refuerzos o bandas de protección, que son los ligamentos, situados dentro y fuera de la articulación, limitando con ello los movimientos anormales. Y los meniscos son estructuras que se encuentran en el interior de la articulación, facilitando la adaptación de ambas superficies articulares. También son abasculares. Solo se adhieren a la cápsula, no al hueso. El menisco se rompe por traumatismo indirecto, nunca directo. Y la degeneración por la edad también puede dañarlo. El principal problema que plantean es que pueden provocar limitaciones o bloqueos en el movimiento de la articulación. Los tipos de lesiones que pueden afectar a una articulación son La artritis traumática es la más frecuente y banal. Se trata de una inflamación articular sin lesiones ligamentosas ni del cartílago. Es típica en pequeñas articulaciones, dedos, de manos y pies. Otra lesión articular. La luxación articular. Se produce cuando uno de los dos extremos óseos sale totalmente de su sitio, pudiendo volver o no a su localización primitiva. Es una patología compleja. En función de la articulación afectada, codo, hombro y dedos presentan una buena evolución. Sin embargo, para el resto de articulaciones suele ser una patología muy grave. Cuando la articulación sufre más de dos o tres luxaciones, se llama recidivante. Se cataloga de recidivante. Otro tipo de lesión articular. La subluxación. En este caso, uno de los dos extremos óseos no se sale totalmente de la articulación. Son menos frecuentes que las anteriores y presentan un mejor pronóstico. Dependiendo de la articulación dañada, claro está. Otra forma de lesión, la bursitis oigroma. Se trata de la inflamación de las bolsas serosas que ocupan espacio entre un hueso y un tendón. Entre dos tendones o entre un hueso o tendón y la piel de recubrimiento, suele ocurrir por un traumatismo único o de repetición al rozamiento contra superficies duras o abrasivas. Véase, por ejemplo, el saco de entrenamiento. Para prevenir esta dolencia, se recomienda el uso de las protecciones. En cuanto a la rotura de los ligamentos articulares, se produce cuando se fuerza la articulación más allá de su amplitud normal de movimiento. La rotura de esta estructura provoca un movimiento anormal e inestabilidad, que es el principal problema, no la propia rotura en sí. El desgarro puede ser parcial cuando incluye sólo a una parte de las fibras del ligamento, no viéndose comprometida la estabilidad de la articulación. O bien, puede ser completo. Cuando incluye la mayoría de las fibras del ligamento, lo que ocasiona una gran inestabilidad articular. La rotura se suele acompañar de sangrado local, que produce equímosis, tumefacción y dolor. Si se sospecha este tipo de lesión, se debe aplicar frío en la articulación y fijarla con un vendaje elástico, junto al reposo del área lesionada. La rehabilitación dependerá de la estabilidad de la articulación. Pero estas decisiones, en cualquier caso, deben ser siempre realizadas por el médico especialista. Hablamos ahora de las lesiones óseas. El punto máximo de masa ósea se alcanza entre la segunda y tercera década de la vida. Se ha observado que la realización de actividad física en ese periodo mejora la densidad y las propiedades geométricas del hueso. Un metaanálisis reciente puso de manifiesto que los deportes que implican un alto impacto de carga, como son las artes marciales, originan un aumento de la mineralización, de la densidad ósea y de la geometría del hueso en aquellas regiones anatómicas donde se producen los patrones de carga específicos en cada deporte. Estos efectos beneficiosos sobre la salud ósea se mantienen cuando se persevera en la práctica deportiva. En otro tipo de deportes sin impacto de carga, como son la natación o el ciclismo, no se observan estos cambios óseos. Es obvio que en los deportes de contacto se pueden producir lesiones óseas. Y la más llamativa y potencialmente grave es, sin lugar a duda, la fractura, ya que al tiempo que se lesiona el esqueleto se pueden afectar las partes blandas que le rodean, los tendones, los ligamentos, los músculos, los vasos sanguíneos, los nervios, la piel y las vísceras. Una fractura consiste en la interrupción de la continuidad ósea o cartilaginosa. Las fracturas pueden producirse por un traumatismo directo o indirecto, aunque la susceptibilidad de un hueso para fracturarse por una lesión única se relaciona no sólo con su módulo de elasticidad y sus propiedades biomecánicas, sino también con su capacidad de energía. Las fracturas sobre hueso de calidad normal son las más frecuentes. Su gravedad y pronóstico pues son directamente proporcionales a la violencia del traumatismo causal. Hay fracturas por insuficiencia o patológicas que se producen en huesos anómalos y que no precisan de un traumatismo para que se originen. Y por último, están las denominadas fracturas por estrés o fatiga que son el resultado de sobrecargas mecánicas de repetición. En cualquier caso, siempre debemos tener presente que las partes blandas adyacentes sufren los efectos del mismo traumatismo, lo que supone un mayor riesgo de infección, la reducción del potencial de consolidación ósea y la planificación del tratamiento. Asimismo, en función de estas lesiones podemos clasificar a las fracturas en abiertas y cerradas según exista o no comunicación del hueso fracturado con el exterior. Otro detalle de interés es el grado de estabilidad de la fractura, de manera que pueden ser de tipo estables cuando no tienen tendencia a desplazarse después de reducirlas, fracturas de trazo transversal u oblicuo menor de 45 grados o bien inestables cuando tienden a desplazarse tras la reducción. Son fracturas con trazos oblicuos mayores de 45 grados. Y no hay que olvidar que la estabilidad depende más de las partes blandas que del plano óseo de fractura. Clínicamente, toda interrupción ósea va a producir un cuadro de impotencia funcional que será absoluta si los fragmentos están desplazados o relativa en las fisuras ó fracturas engranadas, junto a dolor intenso que podrá llegar incluso a ocasionar un shock traumático y, por supuesto, la crepitación de los fragmentos, ese ruido especial a la movilidad y hemorragias. Aunque puede que el paciente no mencione antecedente traumático, si se trata de fracturas por sobrecarga ó patológicas, la historia clínica debe ir dirigida a recoger datos de cómo ha sido el accidente, de cómo ha sido el traumatismo, el impacto durante el entrenamiento, cuánto tiempo hace y los datos propios, personales del paciente. A la exploración física debe comenzarse con la inspección y la palpación de la zona lesionada, seguido de una evaluación de la movilidad y del estado neurovascular de la zona lesionada. La lesión nerviosa podrá ser simultánea a la fractura, como consecuencia del traumatismo o bien secundaria a los desplazamientos de algún fragmento que estiran, contunden o llegan incluso a seccionar al nervio. El estudio radiológico es imprescindible para evaluar la fractura, ya que permite establecer el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento, orientar hacia un tratamiento adecuado. La reparación de la fractura tiene unas características especiales. Es un proceso de restauración que se completa sin formación de cicatriz. A diferencia de lo que ocurre en otros tejidos como la piel, al finalizar el proceso de reparación sólo queda hueso maduro en lugar de la fractura. El objetivo principal del tratamiento es conseguir la máxima recuperación funcional posible del segmento afectado, mediante el establecimiento de unas condiciones que faciliten los procesos biológicos normales de consolidación en una posición adecuada de los fragmentos fracturados. Las fases del tratamiento pueden resumirse en reducción, contención y rehabilitación. Aunque en todas las fracturas no tienen que cumplirse las tres fases, siempre es necesario emplear analgesia adecuada desde el inicio de la lesión. Reducir una fractura consiste en manipularla hasta lograr una relación anatómica deseable para conseguir una buena función y acelerar el proceso de consolidación. Hay dos formas de reducir una fractura, mediante maniobras manuales específicas o con cirugía en caso de que no sea posible con esa manipulación manual. Para mantener la reducción o contención es conveniente inmovilizar la zona para evitar el movimiento de los fragmentos e impedir que los extremos fracturados se desplacen al tiempo que proporciona un importante alivio del dolor. Para llevar a cabo este procedimiento se pueden emplear yesos o productos similares sintéticos. Un yeso bien almohadillado con una adaptación suave y con tres puntos correctos de fijación puede proporcionar una inmovilización satisfactoria. No obstante, cuando fracasa la reducción cerrada es imprescindible la fijación de la fractura mediante una intervención quirúrgica. Y por último, la rehabilitación será realizada por personal competente en el momento que estime oportuno el médico especialista. y por último, la rehabilitación